Sí, hola Ana, buenas tardes. Fíjate que es una situación muy grata también de recordar porque fue una situación sumamente importante para el desarrollo del partido, para poder contribuir bien con mis compañeros que venían esforzándose los 90 minutos y como respondiendo a tu pregunta de que si se prepara pues yo creo que sí, en los entrenamientos uno intenta ese tipo de cosas y a veces resultan, a veces no y bueno yo creo que gracias a Dios se juntó todo lo que se tiene que hacer para que pueda salir una jugada de esas pero sobre todo yo lo que siento es que estoy muy contento por el desarrollo del partido y también el hecho de que nos enfrentamos realmente dos equipos sumamente fuertes y es una experiencia muy, muy linda que quedará marcada para toda mi vida yo creo. Gracias a todos. Luis Díaz, adelante por favor. ¿Qué tal? Saludos, tenemos Martínez Luis Díaz para los operativos MX. Preguntarte, ¿cómo ha sido tu trabajo durante esta semana? Díaz de que bueno, venías de cuatro partidos, no habías podido un carbón, también tuviste el bolazo que seguramente anotó tu compañero Aristegueta contra los solos de Tijuana en 3-1 que toca en la siguiente jornada del empate, ¿cómo está esa competencia interna directa con Aristegueta por el puesto de delantero en el equipo de Puebla y si te ha comentado algo en la cámara al respecto de lo que les pide? Pues fíjate que contestando tu pregunta y con toda franqueza yo creo que he sido el equipo donde mayor competencia interna ha surgido. En este caso no solamente tú lo mencionas de mi posición con respecto a Fernando, pero no quito el ojo que también está al lado de nosotros Martín Barragán y sobre todo ahorita con la lesión de Amaury Escoto, yo creo que son unos jugadores extraordinarios todos, todos somos jugadores con mucha calidad y se ve reflejado dentro del terreno de juego porque quien esté dentro yo creo que las cosas resultan bien y eso es lo más grato para el equipo y para la institución, que esté quien esté yo creo que va a rendir frutos y sobre todo estar a la disposición del profe Nico en cuestión de qué es lo que requiere el partido, yo creo que eso es lo lindo de este Puebla, la humildad con la que nos presentamos en el terreno de juego y también saber que si entramos de cambio tenemos que resolver a veces las cosas que se nos puedan presentar o seguirlas mejorando ya que como lo mencioné los compañeros se esfuerzan todos los 90 minutos y ocupan también ese descanso en los que entran de cambio y sobre todo eso agradecer también como tú lo dices por la competencia porque eso te ayuda a seguir elevando tus niveles de calidad mentalmente y sobre todo humanamente porque también es lindo llevarse bien dentro del grupo y es algo que también aquí pasa. Gracias Luis, Ronda Trejo, de dónde por favor. Muchas gracias, Meche, y quiero saludarte, Memo, un abrazo, buen día. Gracias igual. ¿Qué se siente después de meter este gol, salir y observar las redes sociales y ver a ese niño que lloraba por sentimiento que es lo que transmite el equipo, transmite mucho sentimiento, muchas emociones? ¿Qué sentiste de ver todo eso que significó para la afición y para ese niño? Fíjate que como lo había mencionado también en otras entrevistas que tuve realmente es algo muy grato porque este niño, Dylan me parece, lo que hizo en lo personal en mí fue el hecho de recordar cuando uno tenía su edad, el hecho de saber que uno tenía esa misma ilusión, esa pasión por ir a un estadio de fútbol y ver a los jugadores hacer bien las cosas y sobre todo me transportó en eso, en ese Memo cuando era niño, de que lo vivía de la misma manera que él. Y la verdad es algo muy grato el hecho de encontrarnos con aficionados así como él. Yo creo que como él hay ahorita muchos aquí en Puebla y fuera de Puebla que realmente se están conectando demasiado con la afición, digo con los jugadores y la afición también nos ha respaldado en momentos buenos y en momentos malos y eso es lo lindo de este Puebla que llevamos esa inercia de jalar todos juntos por el mismo objetivo, tanto afición como jugadores y cuerpo técnico y sobre todo también la directiva que también sin ellos realmente en esta estabilidad que nos han dado, la verdad es algo que les estamos retribuyendo de buena manera con los resultados. Dantes René, Alberto Pérez Almante. ¿Alberto? Hola, bueno, preguntarle, ¿cómo toma el grupo este, considerando en estas numerosas fechas y en segunda parte del torneo que se dice entre ustedes para que el equipo no vaya para abajo? Pues fíjate que lo lindo de aquí es que cada partido se toma con la humildad y la responsabilidad necesaria. Nosotros sabemos ahorita, porque bien también es bueno disfrutar del momento que estamos pasando, pero lo más importante es defenderlo, defenderlo y cosa que venimos haciendo semana tras semana, de que cada esfuerzo que hemos hecho valga la pena, porque siempre hay que ratificar lo que venimos haciendo y creo que hasta el momento no ha sido la excepción. Tenemos un plantel muy bueno, la verdad, en calidad humana, futbolística y mental, que realmente este Puebla, te puedo decir que realmente es muy lindo el hecho de pertenecer aquí a este club y esta ciudad, porque como lo mencioné antes, se ha surgido un respaldo grandísimo que nos lleva siempre a dar un extra dentro del terreno de juego y yo creo que es algo muy notorio, porque por más de que a veces las cosas no nos resulten bien o vayamos debajo del marcador, siempre tratamos de sobreponernos a esas situaciones y bueno, yo creo que esto es gracias a la unión que siempre ha existido dentro del club. Gracias Alberto, ¿Saúl Tellez para adelante? Buenas tardes, Saúl Tellez para adelante. Bueno, mira, ¿qué has visto de aquí más tiempo aquí en Puebla? ¿Has visto de jugadores que de momento toman ese estandarte como jugador destacable en Puebla? En su momento Dornay o Marta Fernández, Tabó, entre muchos otros, pues por una u otra razón tienen que dejar el club o por superación personal, pero se llevan como ese estandarte de ser la figura o de resaltarte entre los demás del equipo. ¿A ti te gustaría hacer ese estandarte? De igual, ahorita ya estás en la unión, todos con ese bodazo que te quitaste el partido anterior, pero ¿te pesaría o te encantaría hacer ese estandarte del club Puebla? Bueno, fíjate que, y te lo voy a contestar yo creo con toda franqueza, a mí me encantaría que todo el plantel fuera ese estandarte, ¿sabes? Porque yo creo que en esta etapa, en este momento de este Puebla, yo creo que no hay un solo jugador por el cual dependamos, porque se ha visto que, como lo mencioné hace rato, esté quien esté dentro del terreno de juego, las cosas salen bien y qué lindo, la verdad, sería compartir la gloria con un grupo de esta calidad. Yo creo que eso me dejaría todavía más contento que a lo mejor llevarme yo individualmente, como me lo mencionas, un estandarte. Para mí lo ideal sería que todos nos lo lleváramos todos juntos y llevar este Puebla todavía a un nivel más arriba del que ya lo estamos poniendo. Gracias, Raúl. Última pregunta, Raúl, que estén dando, por favor. Gracias, Raúl. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes. Raúl, buenas tardes en el informativo de deportes. Hoy el equipo está jugando bien al fútbol, van de líderes en la tabla. ¿Cómo enfrentar este equipo de Monterrey el día viernes en su casa? Algo que te preguntaba mi compañero realmente, la alegría que le han dado a toda la misión y a todos los chiquitos, porque es impresionante lo que vemos en las pantallas, la cantidad de niños que han ido a verlos ustedes. ¿Cómo enfrentar este partido para seguirles dando esa alegría a esa gente poblana, si va a ser muy complicado ese equipo de Monterrey? Sí, la verdad es que como lo venimos preparando, cada partido va a ser una final más. Nos enfocamos solamente en Monterrey y todo lo demás va a venir surgiéndose paso a paso. Sabemos de la calidad también de jugadores que tienen, de la calidad de entrenador que también ellos manejan y sobre todo también porque fueron los que nos representaron a nivel de Mundial de clubes. Sabemos que no es una situación nada fácil y sobre todo eso nos genera también ese respeto, pero yo creo que también ellos ya respetan al pueblo y no solamente ellos, sino todos los equipos, porque realmente nos lo hemos ganado con esfuerzo y sacrificio y yo creo que va a ser un partido muy lindo y muy atractivo tanto para la gente como para nosotros como jugadores que realmente ya deseamos que comience.